La verdad, este, siento que deberías ocupar un poquito más de maquillaje, este, de tono de tu piel porque se ve un poquito la diferencia, pero espectacular, este, yo quisiera aprender siquiera a maquillarme, ¿no? Agradezco a mis auspiciadores que me auspician hoy, mi peluquero, mi vestidero, mi maquilladero, gracias, gracias. Chalia. Chalia, me encantó tu reto, sinceramente me llevaste como que a los años 90. También me encantaría felicitar a mi compatriota mexicana Viral Estéreo por el trabajo que realizó. Pídele consejos, pídele ayuda, instruyete. Mi compatriota me parece que ha mejorado mucho su maquillaje, pero siempre se puede dar más bella. Y Marlo me estaba mirando al norte, no sé de dónde mierda, estaba mirando, estaba mirando a cualquier lado, a la cámara 4, cámara 8, no sé, no me importa, estaba mirando a cualquier lado, así que bye. Chau. Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a Drag Latino, el comienzo. Hoy tenemos nuestro capítulo número 5, que a la misma vez es el inicio de la recta final de nuestro reality, ya que nos encontramos en los últimos programas para conocer quién será la soberana de esta primera edición del reality. Sin más, muchísimas gracias por la espera, por el apoyo, como ustedes saben estaba haciéndome un tratamiento, pero bueno aquí estoy ya lista para traerles cada domingo nuestro programa. Comenzamos enseguida con la sección de la eliminada. Esta semana, con una votación nunca antes vista en la historia de nuestro reality, ya que quedó casi parejo, por lo que quiero felicitar a ambas chicas, ya que demostraron que tienen mucho público apoyándoles. Aún así, la balanza se inclinó más hacia una, por eso anunciamos que lamentablemente esta semana, quien debe abandonar Drag Latino, el comienzo, es de México Viral Stereo. Con ustedes, aquí tenemos sus últimas palabras. Hola, ¿qué tal amigos de Drag Latino? Soy yo, Paira de Stereo. La cuarta, eliminada de la competencia, la verdad significó mucho para mí, fue muy personal. Fue la primera vez que me maquillé, la primera vez que me vestí de mujer, es la primera vez que me descubro de esta manera y estoy muy agradecido. Gracias a Nika por la oportunidad, gracias a la gente que me apoyó, se los agradezco de todo corazón. Y quiero decirles que esto no termina aquí, voy a seguir Paira de Stereo, le voy a echar muchas ganas a mi personaje por ustedes, por la gente que me apoya. Y pues nada, los quiero mucho, conocí gente increíble. Catrina, muchas gracias por todo, en verdad ha sido un gran apoyo en este momento, porque la verdad sí fue difícil para mí. Me puse muy triste cuando me dieron la noticia de que iba para el bottom, pero pues así las cosas. Y pues muchas gracias en verdad a todos y que les deseo mucha suerte, en verdad estoy en shock, estoy impactado, en verdad esto significó mucho para mí. Y me descubrí de maneras que no imaginé. Y pues bueno, gracias TrackLatina. Muchísimas gracias Viral, te vamos a recordar siempre, la verdad que tuviste una suerte enorme, el público siempre estuvo de tu parte, te brindó muchísimo apoyo, la gente te quiere muchísimo. Estoy de verdad muy alegre y te pido disculpas si alguna vez fui muy fuerte contigo, solamente intenté sacar lo mejor que pude de ti. Aún así estoy súper orgullosa y soy una madre feliz, porque de verdad que en ti sé que hay potencial y que vas a llegar muy lejos. Para nada, hemos visto lo último de Viral Stereo. Entonces mis amigos, una vez despedida nuestra chica, entonces quiero aprovechar rápidamente para recordarles a las que quedan en competencia, que a partir de este momento ya los juegos se terminaron, a partir de ahora es el todo por el todo. Cualquiera puede estar en el Baron, ya que todas tienen mucho potencial. Así que por favor, para evitar de que se tengan que ver en la penosa situación de caer en lo más bajo del puntaje, pues nunca crean que bueno es suficiente, siempre vayan por lo mejor. Y sin más preámbulos, pasamos a una de las sesiones más queridas por todos ustedes. Enseguida entramos con el confesionario. ¡Hola mis amores! Y bueno, nada, qué decir, ¿no? Qué buen reto. Me encantó el outfit de Marlon, la verdad que muy merecido su primer win. Me encantó el outfit de la barbuda, pensé que iba a ser algo más básico, pero no, me encantó. Yo volví a hacer algo horrible, pero bueno, es que no tengo mucho tiempo. Y nada, eso fue lo que me salió. Sin embargo, Baira al Estéreo, ¿qué carajo era? Era un muerto. Estaba duro. No sé qué le pasó. Estaba una momia era. Y Miss Katie era... No sé qué le pasó tampoco a Miss Katie, que es una de las competencias más grandes que tenemos. Así que no sé qué les pasó. Y bueno, y esta nuevita, que no sé ni quién es. Mi amor, eso no era reciclado. Eso era un outfit hecho. Catrina, wow. Brutal. Me encantó lo de Catrina, me encantó, me encantó lo de Catrina. Estuvo súper bien. El salir a la calle, el runway. Aunque pues, el runway estuvo... Pues su forma de caminar es un poco... Pues así, pero está muy bien. Genial. Eclipse, también estuvo muy bien. Hay que pensar un poquito más también en la forma en que se presentan las cosas. Aparte de que el reto esté bien y una buena peluca y tal. Pues así como ya me dijo la que mi peluca brillaba mucho, pues las paredes, el suelo de tu casa, cariño. Miss Katie... No. No, una mierda. O sea, una caja con un tutú. Dos rollos de papel de baño de limpiarse el culo. Los cogió, los puso aquí. Con un... No. O sea, Chadia... Es que no quiero ni hablar de lo que... De no. O sea... Y el runway cantando la canción de Valentina. Y el... No. Para mí fue un... Para mí... De hecho, yo... Antes caballero de estéreo, le habría puesto a Chadia. Pues primero que nada, para mí fue una gran sorpresa el darme cuenta que ni siquiera había yo formado parte del top 3. Yo le he hecho muchas ganas a ese vestuario. Créanme, me costó mucho trabajo realizarlo, aunque no me lo parezca. Creo que aquí mi error fue tal vez el no haber preguntado cuáles eran los materiales que podía utilizar y cuáles eran los que no. Bueno, según yo estaba reciclando, utilizando una blusa vieja que incluso ya pensaba tirar, ¿no? Y dije, pues bueno, la reciclo, utilizándola para mi reto. Pero, pues este... No salió como yo lo esperaba. Y pues ni modo, ¿no? Afortunadamente fui salvada. Y pues bueno, con muchas ganas de darlo todo para el reto número 5. Porque pues obviamente ya quiero también yo ganar un reto. Ya me toca, ¿no? ¿O qué? A mi Katrina, pues bueno. Además de que la quiero mucho, creo que sí reconozco a mí me gusta. En verdad, reconocer cuando alguien hace un buen trabajo. Katrina hizo un trabajo muy padre. Además, la introducción de su video, las cosas que dijo, me encantaron. Bueno, ustedes deben estar preguntándose, ¿qué onda? ¿Qué te pasó en la cara? ¿Por qué tantos moretones? Son falsos por si acaso. Bueno, esto fue producto del bottom. O sea, luché, luché, luché contra la corriente. Y aquí estoy de nuevo. Le quiero dar las gracias infinitas a absolutamente toda la gente que me apoyó. Que quiso ver más de mí una semana más. Les prometo que nunca más van a volver a ver un resultado mío tan horrible como el que hice. Así que les pido perdón a las personas que decepcionen. Nunca más se va a volver a repetir. Y aquí estamos una semana más. Pero bueno, dejémonos del Yoriké y empecemos con el Shade. Porque sí, estamos en el confesionario y hay que ser venenosas. Pero sería muy caradura de mi parte hablar mal de mis compañeros cuando mi trabajo la semana pasada fue asqueroso. Así que el día de hoy le cambio un poquito las reglas al confesionario. Y pues, hablaré mal de mí. Primero, no podí llegar al borón con un look tan malo. O sea, te creo salvar el maquillaje así espectacular, muy fishy. Ni siquiera. ¿Por qué? Porque usé una máscara de... No, horrible. Dos, incumplí las reglas usando ropa. O sea, no podí. Mínimo si me voy a usar ropa que sea decente. No, el calzón de tu abuela. Tres, encontré la boleta del restaurante al que fui antes de hacer el reto. Así que mi hinchazón y mi gordura fue por... Cinco tamales, un Chessy James al horno, tres manzanas, una gota de pintura para paredes promocionada por Lady Black. Cuatro perros, dos sopas y un jabalí. Pero a la única persona que voy a mencionar va a ser por un tema ya que es de higiene. Shadia Mamani, por favor, esas axilas tan peludas, mamá. Aquí te traigo un cuchillo, una tijera y cinta adhesiva. Con estas tres opciones puedes depilarte, pero por favor hazlo luego porque la competencia ya es sacada. Así que nos vemos en el depilatorio. Quiero aprovechar este confesionario para agradecerle a mi hermano el apoyo que me ha dado durante este concurso y durante muchas cosas más. De verdad, negro, que... La Daza. A ver, viral. Esto se llama Drag Latino al comienzo. Y espero que efectivamente sea el comienzo para ti de una buena carrera. Siento que como artista tienes algunas cosas importantes que decir a la sociedad. Solamente te digo que no te detengas. Ya empezaste a caminar. Ya en un momento podrás correr. Y bueno, disfrútalo. No te detengas. Poco a poco se van descubriendo las personas. Poco a poco se van viendo las costuras. Y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Katrina, felicidades. Casi que ganas. Inclusive tenías un fans, dos, no sé si tres, en los comentarios defendiéndote. Me parece que eran tres o dos, no estoy seguro. Cada una de mis compañeras tiene un talento. Que aunque ustedes no lo crean, tienen un talento. Porque bueno, Jesse James, ya todo el mundo conoce su talento. Katrina, todo el mundo conoce su talento. Tiene mucha creatividad en la calle. Tiene mucha creatividad con su maquillaje, con su base. Entonces ya todo el mundo conoce a Harley. Todo el mundo sabe su talento. Tiene mucho talento con su barba. Con su higiene personal. O sea, todo el mundo conoce el talento de Harley. Así que de eso no vamos ni a tocarlo. Miss Katie, mi amor. Pero yo te quiero muchísimo. Somos hermanos ahora del sur. O sea, vivimos dos aquí en América del Sur. Y yo estoy súper contento con tu participación en el concurso. Aunque el reto tuyo anterior no fue lo mejor. Pero yo sé que fue que tuviste un fallo. Un fallo que... Un fallo así como que... Un fallo. Nos vemos en el capítulo 6. Nos vemos en el capítulo 7. Nos vemos en el capítulo 8. En el capítulo 9. Porque yo voy a llegar a la final. Y llega el momento del plato fuerte de la semana. Nuestro reto. Y en esta ocasión hemos decidido llamar a nuestro desafío de hoy. El club de la comedia. Donde cada competidora tendrá que hacer un sketch de comedia. En el cual nos tendrán que vender uno o varios personajes. Y lo que más buscamos es que nos hagan reír. Que puedan vender el personaje. Que tenga credibilidad. Y que a la misma vez se tomen con profesionalidad la comedia. Aunque el objetivo sea hacer reír al público. Lo más importante es de que cada uno de los sketches. Le pueda arrancar la risa hasta el más difícil de hacer entretener. Para una drag queen transformista. O como querramos llamarle. Según nuestro país. Es muy importante poder hacer reír al público. Ya que es una de las características. Que más nos identifican. Y nos diferencian. Del resto de las personas. Que pueden hacer cualquier tipo de hosting. En el ámbito del entretenimiento. Así que sin más. Vamos a comenzar. A disfrutar del reto. Número 5. El club de la comedia. Espero que les guste. Bueno, my kikis. Hoy me tienen que ayudar. Quiero verme regia. Porque este pavo me encanta. Y me lo voy a comer. Pero ni que fueras una vampira. Esta noche comes porque comes. Hashtag te lo mereces. ¿Qué les parece si utilizo esto? ¿Qué quieres? ¿Que te cojan o que te adopten? Ella lo que quiere es que la conozca. Los sentimientos es lo más importante. No, linda. Estoy buscando los hashtags para los sitios que tal. Donde se puede hajar. ¿Qué? No, chica. En el mismo carro yo le saco. Tienes que verte zorra pero no desesperada. Y no, chica. Entonces no me he visto como tú y listo. El sexo es lo de menos, muchacha. Hashtag te volviste loca. Te mandaré hater. Sí, hazlo pues. Tienes 11.000 seguidores y ya te sientes famosa. Ya sientes que tienes fan. Hashtag la básica. Perdón, ¿quién eres? Ups, no me interesa porque, ups, soy bella. Mami, ajá, ¿me van a ayudar o qué? Ok, ok, pero ¿dónde están las botellas? Porque estoy aburrida. Piensa en tu hígado. Hashtag no tiene hígado. Piensa en tu ropa, baby, que parece que saliste de 1980. Bueno, maldita, ajá, ya es la hora y ni tú, ni tú, ni tú me va a ayudar a colocarme los 60 kilos de maquillaje para salir y todavía no sé qué ponerme. Ponte otra cara, mamushka. Ponte feliz. Ponte en cuatro. Hasta lo haré, mi amor, porque este hombre es el ideal. Es tipo seis y es como mi fantasía. Cuálto a saber, mami, que tenga el mascón y que me lo haga bien. Por eso es que a mí me gustan vigilantes, obreros, de esos que huelen a hombres sudados. O eso es lo que a mí me pone huracunda, huracunda. El vigilante de aquí yo le iba a decir, ven acá, para decirte algo en el pipí. Y si me pongo este que es de mi talla. A mí me gustan deportistas y afeminados. Hashtag soy rara. La gente no cree, pero soy activa. Ustedes escuchan ridículo decir eso. ¿Qué les parece este? ¿En serio? ¿Ustedes conocieron a mi ex? Sí, tu última relación lésbica. A mí la verdad es que no me importa mucho si es bonito de cara, pero chicas, y este no me están ayudando. ¿Este servirá? No, si tiene que ser bonito de cara, porque si no, como que no inspira. Yo como no mamo cara bella. Hasta stranger de pasaje. Mami, ajá. Ay, Katrina, cómeme el don. Ay, ya me viene a buscar. Yo todavía no sé qué ponerme y ustedes no me ayudaron en nada. De verdad que, maldito maduro. ¿Qué? ¿Cómo que no puedes venir? Dale. Ay, discúlpame. Te dejo porque tengo la siguiente postulante. Sí. Pasá, pasá, pasá. ¿Estás bien, querida? Cerrame la puerta, ya estás. Ok, sentate. Ay, llegué tarde, perdón. Bueno, ¿estás lista para la entrevista? Sí, sí, obvio. Eh, contame, ¿qué sabes hacer? Fuerte. ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Bueno. Sandra, Sandra, llama, llama la coronaria, Sandra. ¿Estás bien? Querida. Llama a seguridad. Querida, ¿estás bien? Querida, querida. Fíjate, fíjate, despertala. ¿Estás bien? Buenas noches, con vosotros, la bruja Marisa, vuestra vivente, la que os da todos los trucos para obtener la fortuna. Para un amarre de amor vamos a utilizar los calzoncillos del ser amado, los interiores, el underwear, lo que se ponen debajo, es que esto de que sea para todo el mundo, es que esto es un problema, tenéis que decirme cómo coño se dicen las cosas en cada país, es que yo no sé cómo coño se dicen interiores, calzoncillos, o la madre que lo ha parido. ¿Qué cogeis? Los calzoncillos del ser querido, los moja con sus líquidos fluidos, se mete en el congelador y le aseguro que ese hombre nada más la deja ver. A esta, a esta le pongo yo dos velas negras, mira, mañana la tenemos muerta, mañana la tenemos muerta. Yo le pongo dos velas negras y a la mardita gorda ya va a su casa. Y ahora vamos a leerle las cartas. ¿Quién no tengo cartas? Gracias, gracias, no tengo cartas. Vale, vamos a hacer una mierda, no entra en las llamadas. Pues nada, leeremos vuestros mensajes. Dice Paqui, hola bruja maruja, querría saber si voy a encontrar trabajo. Tengo 50 años, no mami, que va mami, usted ya no encuentra trabajo, querida, usted ya está para jubilarse, a usted no la va a contratar ni su puto padre. ¿No dices que me calme? ¿Cómo me dices, maruja, cálmate? ¿Cómo me voy a calmar yo? Yo tengo un público, una gente que llama a mi línea, que se gastan 5 euros para que yo les diga las cosas de verdad. Yo no miento, yo no digo mentiras. ¿Hasta cuándo no me dicen los nombres, coño, ponme ahí para que tienes un teleprunter? ¿Ah? ¿Para qué está el teleprunter? El teleprunter está para que te digan las cosas, para que usted me ponga las cosas en el teleprunter, que tengo que estarle preguntando al tarao. Pero que tú te crees que el avidente, ¿eh? No, la buña. Aquí ya, esto nada, les voy a poner tres pelas negras a todos y os vais a morir todos, os vais a cagar por la pata abajo, vais a cagar a todos desgraciados y por de la gran puta. Mira cómo estoy sudando, mira, ya vuelo a choto. Mira, yo no entiendo los hombres de hoy en día. Ellos sí te brindan un helado, te brindan un café, te brindan una comida en un restaurante. No, mi vida, yo no necesito que tú me brindes eso, yo necesito que tú me pagues la renta, yo necesito que tú me compres un iPhone, yo necesito que tú me pagues mis tarjetas de crédito, mi vida. Eso es lo que yo necesito, fíjate lo que te voy a decir. Porque estas cosas que tú ves aquí no costaron un dólar, mi vida, no costaron un dólar. Y tú sabes que yo soy rubia, mientras más rubia, más perra, y mientras más perra, más perra. Tú lo sabes, entonces, yo no entiendo, no voy a hablar más de dos o tres palabras. Yo ahora me voy, si jueves, tengo mi sombrilla. Si me da asma, tengo mi aparatico del asma, que lo traje de Cuba. Y ahora yo voy a buscar el aceite, ¿viste? Ahora yo voy, si es algo, voy a terminar el pelo, porque yo con esta raíz no puedo gustar mi vida. Fíjate lo que te voy a decir, con esa raíz no puedo gustar mi vida. Porque tú te piensas que este cuerpecito que está aquí, tú te lo vas a comer de gratis. Y no es así, mi vida. Este cuerpo está lleno de deudas y soledades. ¿Ok? Así que tú y yo no vamos a hablar más de tres palabras. Tú ahí y yo aquí. ¿Ok? ¿Qué dice el grupito de WhatsApp? Las gatas profundas, perras, están ahí, están despiertas. Mira, hoy hice un Instagram falso. Ahí les mandé la cuenta. El nombre de Instagram es YusimisiLady con un terno a la java. La clave es las chicas superpoderosas que superaron a su ex. Caballero, esto es un pacto de sangre por el amor de Dios. No pueden comentar. Esa cuenta no es para darle nada a nada. Es solamente para poder ver las fotos de las historias de esta gente. ¿Ok? Estoy con la gata mala. Así que no se le den la clave a nadie. Y si alguien manda solicitud, la cuenta está privada. Si alguien manda solicitud, la ponen en el grupo para revisarla. No voy a hacer que sea un contraspionaje o una contrarrevolución. ¿Ok? Dale todo por hoy. ¿Ok? Dale. Después me responden cuando... No visualicen y no me respondan. ¿Ok? Visualizan, escuchan algo y me respondan. Aunque sea un ok, aunque sea un perra. La más perra, aunque es perra. ¿Ok? Chao. Ay, ¿será que en vez de estar creando cuentas para chirnear, deberíamos apuntarnos a donde voy a estar entre las 5 para salir adelante? En vez de estar en esta bodrilla... Ay, Dios. Una cita con Charlotte, ¿se encontrará? Ya me merecen mis chicharrositos y mi descansito, de veras, ¿eh? Charlotte. ¿Ahora qué quieres? Llegó tu clienta. Estas viejas, de veras, man. No te estoy diciendo. Ni descansar a una abeja. Ya me duele. Ay, te hartó mis tobillos. Aquí te dejo los charrones, de joven. Ya no te los vayas a cámara. Ahorita vengo. Ay, señora. ¿Cómo está? Ya llegué, ¿eh? Ay, no sabes. Todo el tráfico, todo el lío que fue a llegar hasta acá. Pues mira, te platico. Tengo hoy una reunión muy importante y no quiero verme vieja, ni anticuada, ni cuarentona. ¿Tú qué me sugieres? Pues que no vaya. ¿Y de corte? Mira, Charlotte. Quisiera yo algo con lo que me viera joven, moderna, futurista. Uy, no, señora. Ya sé qué le voy a hacer. Algo que está en súper tendencia. Kim Kardashian. Paris Hilton. Bueno, está en tendencia con todo mundo. Me canso, ganso, que no la van a reconocer. ¿Qué? Estupida, pero ¿qué me hiciste? No lo puedo creer. Me arruinaste. Oigan, primero que todo espero y aquí le ruego a la Virgen de Guadalupe y todos los santos que mi diálogo con usted sea agradable y no desastroso como el bronceado de mis piernas en el capítulo pasado. Bitch, what the fuck, what the fuck. Se han dado cuenta que siempre que vamos por la calle escuchando música, como que nos empoderamos, como que nos queremos las perras de la calle. Y como que por dentro de los audífonos nos vemos algo así. Lamento decirles que por fuera de los audífonos nos vemos totalmente distintos. Cermesa, cermesa, quiero tomar cermesa. Aún recuerdo la primera vez en drag, o sea, uno se siente tan perra por llevar un simple avión. Más encima uno se siente espectacular, aunque te veas mal. En mi caso no me veía ni mal ni horrible, me veía asqueroso. Tengo un dolor, pero no hay un dolor emocional, hay un dolor físico, porque me aprendí a hacer el truco y... No respiro, no respiro. Tengo la jonafa masculina en el cuello. Oigan, pero analizando y las cosas como que... El público gay, el ambiente gay siempre triunfa. Siempre, de una u otra manera, tarde o temprano. Pero, siempre hay como que diferentes tipos de gay. Miren, por ejemplo, aquí les dejo algunos casos. Los primeros son los varoniles musculosas. Son esos machos, recios, varoniles, dobles de maluma, realness. Hacen pesas y van al gimnasio, y no te aguantas con lo mucho que te calientan. Eso sí, su voz pudiera llegar a ser algo... Irritante. ¿Tenía voz da? Los siguientes son los tímidos ardientes. Siempre que los ves, están mirando el piso o su celular. Siempre ocupan audífonos y se dejan el pelo largo. Son tímidos con todo el mundo. No hablan con nadie. Eso sí, en su celular tiene más de mil mensajes en Grindr. Queriendo intercambiar pack y preguntándole a desconocidos si tienen lugar. Hashtag pack por pack. Pingo. Y los últimos, pero no menos importantes son... Las colas locas. Se caracterizan por usar gafas de sol cuando está lloviendo. Sus palabras favoritas son... Napaniña. Se maquillan hasta para ir a cagar. Les encanta menear el culo, a pesar de que no tengan nada. Su estereotipo de hombre favorito son los ancianos. Con dinero. Y se caracterizan por hacer siempre la misma pregunta. ¿Tenía un cigarro? A nosotros. Las pasivas deberían cortarnos lo que tenemos ahí abajo. Pero es que no sirve para nada. No tiene ni talento. Es como una cosa colgando fea. Rugar con pellejo. Cabezona asquerosa y de onda. Y bien chicos, ha llegado el momento de la deliberación. Primero, quiero felicitar a todas las competidoras porque de verdad me parece que esta semana, en general, como grupo, el trabajo estuvo muy superior al realizado en nuestro último capítulo. Al menos hoy, estoy feliz. Aún así, quiero recordarles a las que puedan estar en el Baron, que no se sientan mal. Ya que más que nada, estamos, vuelvo y repito, en un momento muy frágil. Ya que todas tienen algo bueno que brindar. Así que por favor, la que caiga en el Baron, que esto no les sirva para dejarse caer. Sino que les dé fuerza para que la que sobreviva, venga con todo en la semana entrante. He decidido que el top 3 de esta semana en Track Latino, el comienzo, está conformado por... De Venezuela, residiendo en Perú, Katrina. Muchísimas felicidades, Katrina, mi amor. De verdad que hiciste un trabajo espectacular. Nos hiciste 4 personajes. Los 4 muy bien definidos, con sus características, bien creados, bien planteados. Tu guión estuvo muy bueno. La verdad que me gustó muchísimo. Estuvo por momentos un poquito difícil de entender debido a los términos muy propios de tu patria. Que no todo el mundo lo va necesariamente a entender. Pero aún así, hubo situaciones de las que planteaste que fueron de verdad súper risibles. Me llevaste muchas carcajadas y quiero de verdad felicitarte porque sé que esto era algo en lo que jamás dudé que nos ibas a sorprender. Muchísimas felicidades para ti, mi amor. El segundo puesto del top 3 esta semana en Track Latino, el comienzo, es para... De Chile, Miss Katie. Muchísimas felicidades, Miss Katie. ¿Qué te puedo decir? Me alegra tanto que después de estar en el Baron, pues hoy verte en la cima. Esto de verdad que es una cosa de locuras. Uno nunca sabe cómo va a empezar o cómo va a terminar. Hay quien una semana gana y la semana que viene está en el Baron. Y viceversa, hay quien está en el Baron y de momento pues luego está en el top. O sea, yo creo de que haber estado en el Baron te ayudó a aprender esa chispa. Y me gustó muchísimo porque tu humor fue como que más internacional, fue como que más abierto. Fue algo que cualquier persona, no importa el país donde se encuentre, pero por supuesto que sea de habla hispana, pues va a entender todo de inicio a fin. Hiciste un trabajo espectacular. Vendiste súper bien los personajes. Me creí cada personaje, me creí el chico lindo creído de gimnasio, me creí la loca desesperada que está en las calles buscando lo que aparezca. O sea, cada personaje estuvo tan bien creado. La narradora me encantó, o bueno, me imagino que fueras tú como Miss Katie. En fin, todo tu sketch estuvo súper divertido. Me hiciste reír como no tienes idea. Hace tanto tiempo que necesitaba tener tantas carcajadas al mismo momento y de verdad que fuiste algo fuera de este mundo. Muchísimas felicidades para ti. Y la tercera persona que conforma el top esta semana es de Venezuela, residiendo en España, Harley Ash Breaker. Muchísimas felicidades, mi amor. Me encantó tu sketch. Me vendiste muchísimo el personaje. La típica señora estafadora que va a la televisión a intentar venderle al público cartomancia o leer la borra del café. O en fin, todas estas situaciones que suceden que es muy común verlo en los canales latinos, en los canales de televisión. Me encantó como la producción te hizo la vida imposible, como tú salías de esa seriedad de estar intentando hacer tu trabajo en cámara para tener que discutir con el equipo detrás de cámaras. La verdad, te sentí en un plató de televisión. La verdad, te sentí como una presentadora. Fuiste muy cómica. En España, algo bueno que tienen es que todas estas series o todos estos sketch, todo lo que sea comedia que venga de España es tan bueno, al menos en mi cultura, en mi país, estamos muy familiarizados con la comedia española. Y de verdad que verte a ti me remontó a los tiempos de Aladina, de aquí no hay quien viva, de la que se avecina. En fin, fue de verdad un trabajo genial. Te felicito. Una sola cosa, por favor mi amor, trata de mejorar con el tema de la iluminación. Pero por lo demás, muchas felicidades. Y es momento de anunciar quién gana el reto esta semana. Y les digo que fue muy difícil. Muchísimas gracias a todas mis compañeras de trabajo que me ayudaron muchísimo a tomar la decisión, ya que por mi cuenta a mí se me hizo pues bastante difícil, ya que hallé mucha calidad en el top 3. No sabía por quién decidirme. Pero en conjunto, llegamos a la decisión de que la persona que merece ganar el reto de esta semana es Miss Katie de Chile. Muchísimas felicidades. Me alegro muchísimo Miss Katie verte como ganadora esta semana, sobre todo después de la amarga experiencia que te tocó vivir en el capítulo anterior. Espero mi vida de que esto te sirva para que sigas creciendo aún más. Y solo te pido trabajo, trabajo y trabajo. Se acercan los últimos momentos de la competencia y si no das el 3000% de ti, quizás mi amor entonces llegar al top 3 general del reality se te pueda dificultar. Así que necesito que trabajes muchísimo. Disfruta tu éxito y por favor a darlo todo para la semana entrante. Así que una vez ya anunciado el top 3, pues vamos con el bottom 2. Como pueden ver quedan 3 chicas por anunciar. Ellas son Eclipse, Shadia Mamani y Charlotte de Borbón. De estas 3 chicas, la que queda salvada esta semana es de Cuba, residiendo en Brasil, Eclipse. Eclipse, muchas felicidades, quedas salvada. Tu trabajo fue muy bueno. Lamentablemente en la segunda parte de tu comedia, pues perdimos un poquitico, pues como que la fuerza, la intensidad de la entrega del inicio del sketch, que fue muy buena. La verdad me reí muchísimo, pero también te pasó un poquitico como que a Katrina. O sea, fue un humor tan cubano que yo lo puedo entender perfectamente, pero no quizás todo el mundo hispanohablante pueda comprender lo que tú intentaste decir o puedas reírse con tu comedia. Aún así, el personaje estuvo muy bien marcado, me encantaron los matices, fue muy bueno el trabajo, pero bueno, mi vida lamentablemente no fue lo suficientemente bueno como para estar en el top de la semana, pero al menos está salvada y creo que es algo digno de celebrar. Entonces, ya pues, obviamente, como se hace evidente, las dos chicas que quedan en el bottom two esta semana son desde Argentina, Shadia Mamani y de México, Charlotte de Bourbon. Lamentablemente ustedes dos, mis amores, pues a pesar de que su trabajo no fue malo, pero tampoco fue lo suficientemente bueno como para estar en una posición más alta. Vuelvo y les repito, ya se está cerrando el cerco, todas son fuertes, todas tienen potencial, entonces cualquiera por un mínimo fallo puede caer en el bottom. En el caso de Shadia, mira, me gustó muchísimo tu propuesta, me gustó mucho, entendí el personaje, pero lo que no me gustó es que te enfocaste tanto en el thumb pop que ni siquiera, apenas me diste líneas. Yo no sé si la verdad, o sea, fue una cosa adrede que estuvo así planeado o es que la verdad no sabías ni que ibas a hablar. Sin embargo, la muchacha con la que compartiste escena sí supo hacer buen guión, se le vio real, creíble, pero tu trabajo, mi vida, es que explotaste demasiado el momento. Eso hubiera estado bien para una parte del sketch. Explotar ese momento en unos segundos del sketch hubiera sido genial, pero no que toda la duración del sketch, desde el punto de vista de tu personaje, pues fuera thumb pop, thumb pop y thumb pop, en fin. Que se hizo, pues como que cansón, fue aburrido de mirar. Por otra parte, Charlotte, mi amor, muchísimas felicidades, tu maquillaje, tu estilo, me vendiste casi que tres personajes. Bueno, de hecho fueron dos, pero en el makeover, en el cambio de la señora que va a buscar el arreglo de cabello, pues bueno, casi que parecía un tercer personaje, pero no fueron dos personajes. Igual, muchas gracias, mi amor, se ve que trabajaste duro. Sé cuánto debe haberte llevado para editar ese sketch. No estuvo mal. Ustedes los mexicanos, vuelvo y repito, tienen una dicción espectacular. A ti se te entiende palabra por palabra. Y no estuvo mal. Eres muy histriónica. Tú pudieras ser una actriz, mi amor. Tú puedes hacer comedia. ¿Qué es lo que sucede? Que el sketch fue como que muy predecible. Todos sabíamos qué iba a suceder. Todos sabíamos ya por dónde venía. Fue algo bonito, interesante, agradable, pero no dio tanta risa. El único momento en el que uno podía como que explotar un poquitico más. La comedia fue en el resultado final, pero aún así no fue suficiente, mi amor. Entonces, por esas razones, mis amores, ustedes dos son el bottom two de la semana. Y así, mis amigos, finaliza este quinto capítulo de Drag Latino el comienzo. Desde ya, las votaciones están abiertas para que ustedes escojan quién debe abandonar la competencia. Las votaciones las haremos en especie de encuestas por nuestras redes sociales. Acá en la comunidad de mi canal de YouTube, también las tendremos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Por favor, en la descripción de este video podrán encontrar todos los links que los llevarán a las votaciones. Así que ya saben, a votar es muy importante. Por favor, sean bien justos, revisen una y otra vez el trabajo de ambas chicas y de verdad voten con la mano en el corazón. Espero que no haya preferencia por nacionalidad, que no haya ningún tipo de favoritismo. Voten por la que de verdad merece irse ya de la competencia. Los votos ya están abiertos, las encuestas están publicadas. Así que, a votar, no paren de votar. Y así, estamos entonces despidiendo este quinto capítulo de Drag Latino el comienzo. Como ustedes saben, ya el invierno acaba de llegar, por lo menos acá donde yo vivo. Así que, son mis meses favoritos. Espero estar como pez en el agua en esta temporada. No olviden sintonizar nuestro programa la próxima semana, el domingo, donde tendremos el sexto capítulo, en el cual las chicas nos estarán vendiendo un look glam. Pero ya la cosa espectacular, reina, diosa, mis universo. O sea, tienen que venir con todo. Las veremos en fotografía y además, pues estarán haciendo como una especie de mini clip donde nos intentarán vender el look. Pero ojo, no será pasarela. Será más bien un estilo como de cortometraje, como una especie de cine. O sea, espero que me entiendan. Pero lo que sí les puedo prometer es que el reto estará muy entretenido. Y bueno, pues entonces ya, luego del capítulo del que estamos hablando, ya entonces vendrá casi que la final. Y es cuando finalmente vamos a tener un lip sync. Ya que por derechos de autor en YouTube, es que no he podido poner a las chicas a hacer tanto doblaje, mis amores. Es por la cuestión de derechos de autor. Pero para nuestro capítulo final, voy a correr el riesgo. Que Dios me ayude. No me cierren el canal. Y finalmente, pues entonces tendremos el tan esperado lip sync que todos ustedes quieren ver. Por favor, sigan apoyándonos. Compartan estos videos. Regálenos un like. Comenten que siempre le contestamos. Síganos por todas nuestras redes sociales. Y lo más importante, si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a este canal que es totalmente gratis. Yo soy Anika Leclerc y nos estamos viendo el próximo domingo en Drag Latino, el comienzo. ¡Chao!